Ahí está Pat Riley, haciéndonos constar que el equipo va a seguir en esta trayectoria más o menos. Siguiente encuentro es contra los Pistons de Detroit, jugando fuera. Lesión de Alden Polinis y eso le abre la puerta a Patrick Ewing para una actuación colosal. 42 puntos consiguió el pivot de los Knicks en este encuentro. Pero victoria fuera, como es natural. Continuamos, Nueva York, una piña en casa. ¿Contra quién? Pues contra los Pistons nuevamente. Jugadas en las que Detroit consigue 17 puntos de ventaja. Jugando fuera, qué cosas tiene la vida. Ahí está Harper en una de sus primeras actuaciones en casa con su nuevo equipo. Tiempo muerto que piden ahí. Y al final, los Knicks ganaron con 18 puntos de ese hombre, Derek Harper. Y ahí tenemos a los exploradores de San Antonio que quieren aprovechar la crisis que están sufriendo en las últimas semanas los Houston Rockets. Como no, guiados por David Robinson, el hombre que hasta que sufrió esa ligera lesión en su pierna izquierda estaba siendo el centro de la atención de los medios de comunicación con actuaciones como esa. Es detrás de Shaquille O'Neal el máximo encestador de la liga. La liga contra los Timberwolves consiguió su segundo triple doble de esta presente temporada. Las dos veces que lo ha conseguido ha sido frente a los T-Walls de Minnesota. Un equipo que posiblemente cambie de sede. Ahí lo tenemos en el partido frente a los Suns de Phoenix. Otro equipo que está con muchos problemas debido a las lesiones de Charles Barkley y de Kevin Johnson. Frente a ese equipo, David Robinson consiguió 27 puntos. Y los Spurs que tratan de conseguir el primer puesto de la división del medio oeste. Fácil victoria frente a los Suns como ocurrió días después ante los Mavs. Mientras tenemos a Daylis manifestándonos que el equipo va a aprovechar este momento espectacular de juego. Frente a los Suns en el último cuarto, un parcial de 23 a 4. Y ya los tenemos en Dallas, frente al peor equipo de la liga. Jaar Reid consiguió 16 puntos. Y dejó después de esa victoria a los Mavs sin alcanzar victoria alguna en su cancha. Y vamos con las noticias. Hemos visto ya que Rodman se ha teñido el pelo nuevamente en esta ocasión de negro. En el partido anterior, Cummings, por cierto, 20 puntos. Y ahí está, 10.000 puntos en su carrera. Ha conseguido Lafayette Lever, Fat Lever para los amigos. Sus últimas dos temporadas plagadas de lesiones de todo tipo. Ahí lo tenemos, jugando en los Dallas Mavericks. Y ese hombre es Anthony Avent. Hasta hace unos días defendía los colores de los Bucks de Milwaukee. Pero ha sido traspasado a Orlando a cambio de Anthony Cook. Es el doble cero y una consideración posterior en la primera ronda de entrada. Mientras tanto, en Chicago, los Bulls han retirado el número de Bob Love. Ahí lo tenemos. Es el segundo máximo anotador de la historia de los Chicago Bulls. El primero, ya saben todos ustedes quién es. Número 10, que era el que portaba en la camiseta, el número de Bob Love retirado con los años de competición. Y Bob Love se ha manifestado que ese número 10 que ahora utiliza Bejo Tamström lo podrá seguir utilizando mientras él quiera. Una de las lesiones más graves de estos últimos días, Red Chapman. En ese salto cayó en mala posición y dislocado el tobillo derecho. Diez semanas de baja para Red Chapman, lo que obligará a Wesson Shell a colocar en el quinteto titular a un hombre, Calvert Chaney. Y uno de los momentos más espectaculares de esta última semana. ¿Cómo puede cambiar el desarrollo de un partido en tan solo cinco segundos? Clarence Wetherspoon. Al IUP, quedan cuatro segundos, Larry Brown solicita tiempo. En los últimos instantes, una canasta. Derrick McKee palmea y en apenas cinco décimas observen lo que puede cambiar un partido. Saque de banda. Y da navarros desde el aire, ahí lo tienen. Victoria para los Sixers. Absolutamente increíble. Tres canastas en menos de tres segundos. Y ahí tenemos al quinteto de novatos que estará presente en el All Star en el próximo mes de febrero. ¿Cómo no? Chris Webber. Ahí está, Fernie Haraway. Esas son sus estadísticas. También formará parte del quinteto, en este caso, de la conferencia este. Jamal Mashburn. Diecinueve puntos, cinco rebotes. Su excelente temporada no ha podido cambiar el destino de los Mavs. Ahí están los quintetos. Weber Bradley, Hardaway Mashburn. Ryder Cheney, Harley Hunter. Estos serán algunos de los fenómenos que se enfrentarán. Y estos otros. Raja y Kukoc, dos europeos en el All Star de los novatos. Una de las cosas más interesantes del próximo All Star que tendrá lugar en el fin de semana del 12 y 13 de febrero próximos. Y ahí estamos viendo algún juego de algunas de las leyendas. Ese hombre es Glenn Rice, cuando jugaba en la Universidad de Michigan, con la que fue campeón universitario. Eso ocurrió en el año 89. Y ahí tenemos a Lewis Shuffle, uno de los genios en la construcción de los Miami Hits, manifestando el por qué seleccionaron a este hombre. Glenn Rice, en la universidad, tiene el récord anotador de puntos en un torneo de la NCAA. En Michigan, era uno de los líderes junto con Rumeo Robinson y Lloyd Bout. Y desde que llegó a los profesionales, desde que llegó a la NBA, ahí pudo desarrollar su mortífero lanzamiento de tres puntos. Aunque todo hay que decirlo, la primera temporada lo pasó francamente mal. Glenn Rice jugando a los Heat de Miami, hasta el punto de que hubo algunos técnicos que pensaron que no iba a lograr ser un gran jugador en la NBA. Muchos decían que solo sabía tirar, pero él ha trabajado duro desde aquel año 89 para mejorar constantemente su aportación al equipo. Quiere dejar de ser solo un lanzador de tres puntos para hacer más cosas en la cancha. Está como titular en ese equipo de los Miami Hits, que en estos momentos ocupa el tercer puesto en la división Atlántico, con todavía posibilidades de colocarse en los play-offs. Recuerden, de los cuatro equipos que entraron en la expansión, fue Miami Hits el primero en conseguir el paso a los play-offs. El segundo, Charlotte, quien sabe si los Heat pueden volver a los play-offs en esta inminente temporada. Los que van a volver seguros, todos saben quiénes son. Orlando Magic, con esos dos, un semi-novato y un novato. Anthony Harnaway, el novato. El semi-novato, Shaquille O'Neal. Ya vemos a Rice, pues, engañando a todos sus rivales que esperan el tiro y sin embargo lo que reciben es una bandeja de esas características. O colgándose del aro, jugando en el mítico Boston Garden. Y aquí el hombre espectáculo más hombre espectáculo de la NBA, John Sully, compañero ahora suyo. Como todo el mundo sabe, jugó en los Pistons de Detroit, consiguió dos anillos de campeón. Hablando de Glenn Rice, ahí asistiendo a Ronnie Shaquille, su compañero de equipo. Y aquí cargando las pilas del público y del resto de sus compañeros. Rice piensa que tienen talento para jugar los play-offs este año. Nosotros estamos de acuerdo con esa opinión. Y aquí tenemos a una de las leyendas de la NBA, se llama Lou Hudson. Hudson medía aproximadamente 1'97. Provenía de la Universidad de Minnesota y fue elegido por los Hawks en la primera ronda del año 1966. Para él, con Nick Hudson era un extraordinario jugador. Estuvo en el All-Star Game del 69 al 74. Y metía puntos desde todas las posiciones, como podemos ver en este reportaje que estamos viendo. Ahí está. Del 69 al 74. Y su campaña del 66 al 79. Ahora disfrutando de la nieve, por lo que podemos ver, jugando en los Hawks de Atlanta, el mismo equipo de Dominique Wilkins. Número 23, un número suficientemente conocido por parte de todo el mundo. Hudson consiguió en su carrera cerca de 17.000 puntos y fue uno de los mejores jugadores de su era. Alrededor de 20 puntos por encuentro a lo largo de su carrera de media, eso es realmente devastador. Y la pregunta es, ¿qué otro jugador de la franquicia de los Hawks tiene su número retirado? Recordemos, este equipo comenzó en San Luis. La respuesta es Bob Petit, que jugaba en el equipo cuando él mismo estaba en San Luis. Petit, un power forward de enorme capacidad, ha sido posiblemente el mejor jugador de la franquicia. Y ahora los hombres que están en forma, Gerald Wilkins, el hermano de Dominique. Wilkins, en una serie de tres victorias de su equipo, consigue en este encuentro contra los Magic de Orlando, la nada despreciable cantidad de 38 puntos, incluidos seis canastas de tres. Y otras de dos como esta que estamos viendo, récord personal para Gerald Wilkins. Otro hombre que está en forma, lo estaba hace apenas unos días. Su nombre, Hakim Olajuwon, que a los Bullets les provocó toda una noche de pesadillas. Nada menos que 45 puntos y 10 de rebotes para Hakim Olajuwon. Ahí le tenemos convirtiendo algunas de sus canastas en ese partido frente a los Bullets. Y terminando con esa bandeja que falla, recoge el rechace y victoria para los Houston Rockets. Otro hombre que está en forma, A.C. Green, que ha tenido de alguna manera que cubrir la baja del gordo Barkley. En este encuentro que estamos viendo, por parte de A.C. Green, la cifra realmente espléndida de 35 puntos y 19 rebotes. Y siguiendo las huellas de las futuras estrellas de la liga, ahí tenemos a Lloyd Bolt, el número 35 de Los Ángeles Clippers. Un hombre que llegó a la liga sin demasiado nombre. Perteneció a aquel equipo campeón universitario de Michigan, donde sonaban sobre todo Glenn Rice y Rumi Al-Robinson. Y en los Clippers ha tenido que esperar su momento. Su momento ha llegado este año después de la partida de Ken Norman a los Milwaukee Bucks. En lo que llevamos de año, Lloyd Bolt está teniendo una media de 14 puntos y 10 rebotes por encuentro. Y está comenzando a ser el jugador que todos esperaban. Paciencia posiblemente es la palabra clave para este hombre. Lloyd Bolt. Su entrenador lo ve como un jugador enormemente positivo de cara a futuras consideraciones de su equipo. Un jugador que si se confirman los rumores que hay por Los Ángeles, la marcha de Ron Harper a los Chicago Bulls la próxima temporada y de Danny Manning pondrá en manos de este hombre y de otros jugadores como Harold Ellis y futuras estrellas que lleguen a Los Ángeles, el futuro de este equipo. Ahí lo vemos dominando los tableros con esos 10 rebotes de media y un más que decente tiro desde los 4-5 metros. Uno de los hombres que van para arriba en la NBA. Y ahora llamamos a nuestro director de orquesta favorito para que nos ponga en fila de a uno estas maravillosas jugadas de la NBA. Con mates como ese de D. Brown en alley-oop, otro alley-oop por ahí, como no, de ese señor, Sean Kemp. Y algún que otro robo de balón que se culmina, Gullota, alley-oop, canasta, Chapman antes de lesionarse, eso sí. Seguimos con el director de orquesta y después de los alley-oop, vamos a ver con qué nos sorprende, pues con los mates, es Odin Polinich. Robos de balón, pases maravillosos por detrás, Katakrok, sensacional, hasta a Blado Divac le encanta. Van Exel combinación con Tony Smith, estábamos con los Lakers. Y ahora tapones, uno ahí, y como consecuencia, canasta. Y ahí otro, Robinson, Price, que te la quito, que te la quito, dice Anthony Hardaway, y dentro. Y ahora vamos a ver qué pasa por aquí. Pues que no pasas, que no te dejo, Williams. Y el mate de Brian Stitt, Dender Nuggets. Continuamos, Ron Harper, que no, que por aquí no, dice Patrick Ewing. Si hay un sitio donde se hayan vivido momentos mágicos, ese es el Boston Garden. Estamos en la final de la conferencia este del año 65. Y ese robo de balón le da el título al equipo del hombre de los puros. Red Auerbach. Una vez más, los Celtics campeones. Bill Russell, del 56 al 69. Ahora lo podemos ver en un anuncio muy famoso. ¿El más grande pivo de la historia del juego? Posiblemente sí. Ahí está, en el año 81, final de la conferencia este. ¿Y qué pasa? Pues que no ha entrado ese tiro. Clasificados los Boston Celtics. Ahí vemos a un muy joven, Larry Bird, del 79 al 92. Trece añitos. Este hombre que ahora mismo forma parte de la directiva del club. Y es el hombre que contacta a la directiva con los jugadores. ¿Y qué decir de esta jugada? Ese robo y esa canasta. En momentos absolutamente decisivos para los Boston Celtics. Gerald Henderson era el autor del 79 al 84. Pero esta, esta sí que fue. Roba Bird, se la da a Johnson y este anota en menos de un segundo. Yo creo que nunca olvidará en su vida esa jugada a Isaiah Thomas. Denny Ange, del 81 al 89, pero luego ha estado en Portland y ahora están los Sands de Phoenix. La magia del Boston Galley. Como no es bastante, puesto que incluso Shaq tiene que recoger los vídeos rotos, vamos con las 10 mejores jugadas de la semana. Empezamos con la número 10. Observen, Rodman conquista el rebote, pero todo confiado. Permite que Tony Smith le robe el balón. Ahí vemos a Rodman. Pidiendo el aplauso del público. Va por ti, Dennis. Y la 9. Nos vamos a Minnesota, donde se va a celebrar el All-Star Game de este año. Third Bailey. Atención de espaldas a la virulé, que se llama, dentro. En Washington, los Bullets no están nada bien este año, pero son capaces de hacer jugadas como estas. Michael Adams, Bervis Ellison y Don McLean. Sensacional, pero vamos con las 7. Shaq Calino y tampoco, y ahora yo que me voy por aquí, son los Kings de Sacramento. De vez en cuando hacen cosas como esta. Fenomenal. La séptima de la semana, con penetración y mate sensacional. Autor Trevor Wilson, que estuvo en España en el OAR. Ahí tenemos a Chris Mullin para la Troll Spreeball, la 6 de esta semana. Algo realmente prodigioso. El pase y la canasta. Este equipo está en forma. Ahí están los T-Wolts. ¡Y qué canasta! Y si a Ryder, un novato que nos demuestra semana a semana que está metido en los profesionales como este. Lindsey Hunter, de los Pistons. El clon de Aysia Thomas responde de esa forma. Y atención a esta jugada de los Lakers, con canasta incluida. Era otro novato, Nick Van Exel. La número 2 para Clarence Waderspoon. En la jugada que hemos visto antes. Que prácticamente decidió el partido. Y la 1. Estamos en la prórroga. Ahí va eso. Esa Valencia anotó 5.